Pepe Aguilar no pudo soportarlo cuando se enteró que Ángela era cero positiva. No lo puedo creer, estoy tan decepcionado de Ángela que ya la desheredé. Hace pocas horas Pepe Aguilar, hijo de Flor Silvestre, habría revelado un realidad que ya no quiere estar cerca de Ángela y que le avergüenza lo que ha hecho, pues su novio filtró imágenes donde supuestamente se estaban entregando el amor. Sí, se estaban entregando el amor, entiéndelo por favor, comentó con lágrimas en los ojos. Las cosas cada vez se siguen complicando, y así es como Ángela dijo que se sentía decepcionada por lo que había sucedido. Suscríbete a tu canal de Todo con Lili, dale manita arriba, estas son las mejores noticias. Así es como reveló Pepe Aguilar desmayado, que Ángela en verdad lo había defraudado, por eso es que se había visto con otros hombres. No solamente fue con un hombre, sino con varios, comentó Pepe Aguilar. Me siento decepcionado, Ángela no es buena mujer, por lo que es imposible, ahora las cosas tienen que pasar, por favor, ayuda, reveló con lágrimas en los ojos, como en realidad Ángela se decepcionó. Y así filtraron estas fotografías que enloquecieron prácticamente las redes sociales. No les quedó de otra más que aceptar que Ángela era la de la foto, pero que se estaba entregando el amor, porque ella estaba tan contenta con este muchacho busilado, que ya no sabe qué sucederá. Ayúdenme por favor, no sé qué hacer. Las cosas se complicaron mucho, y esto fue lo que pasó. Siento mal, no sé qué pensar al respecto. Pepe Aguilar con lágrimas en los ojos se desmayó al enterarse que esto había sucedido. ¡Dios mío! Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que ha estado afectándome como profesional. Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga. Con mi familia, ¿qué cara le puedo dar a mi familia? Porque, aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición. Y eso fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error. Me duele tanto y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso. Porque hay muchas mujeres que casi, casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a todas esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es. En estos días he vivido lo que es y me parte el alma y me duele. Y eso es algo que nunca he estado consciente de. Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz.